La Alcaldía de Managua destinó a la Comisión de Asuntos Sociales 12 millones de Córdobas de 3.5 que eran antes para la adquisición de ataúdes, confirmó el concejal Marvin Martínez. Esto deja en evidencia de que la situación de los nicaragüenses en particular y en general está mal. Sabemos que el incremento que ha tenido la Comisión de Asuntos Sociales para la compra de ataúdes ha triplicado. Por lo tanto, dejen evidencia de que el gobierno no estaba preparado para atender esta pandemia y los más afectados siempre, lamentablemente, ha sido el pueblo nicaragüense. Estas asignaciones anuales que tenía la Comisión, porque usualmente la Alcaldía de Managua ha entregado a personas de escasos recursos los ataúdes y obviamente tenía una asignación de 3 millones y medio, pero ahora ha incrementado, se ha triplicado. Entonces, esto nos deja en evidencia de que la situación se está volviendo cada vez más caótica y que siempre los más afectados son los pobladores en general. Nosotros creemos que es el momento de que el gobierno haga su función como gobernante, porque esta situación se les está saliendo de las manos. Vemos entierros clandestinos y no sabemos en realidad qué está pasando. Como autoridades municipales sabemos que este presupuesto es bien alto, porque afecta, obviamente, algunas obras de progreso, pero son necesarias porque creemos que debemos de darle solución a todas esas personas que se han visto afectadas. Es lamentable la situación que vamos a vivir pronto, porque esto te da una alerta de que las cosas están mal. Por lo tanto, nosotros como autoridades municipales estamos preocupados por la situación que va a enfrentar el pueblo en general y en particular el municipio de Managua. Martínez afirma que, como concejal, van a proponer que se habilite un solo cementerio para enterrar a las víctimas de COVID. Nosotros, lamentablemente, como concejales de oposición, solo podemos sugerir y recomendar a la alcaldesa de que hagan esto y que, obviamente, esta habilitación no le genere costos a los que se vieron afectados porque en sí ya perdieron la vida de un familiar. Ahora no sabemos la situación que desde el 2018 la economía de los nicaragüenses ha menguado y, por lo tanto, sería un alivio bastante grande colaborar y habilitar estos cementerios gratuitamente para el pueblo. Noticias 12, Darlene Tellez.